Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya es oficial, el Barça va a cerrar en las próximas horas la venta de Mikafay a Loporto por 15 millones de euros El agente, el jugador senegalés ya está en Portugal para cerrar esta operación El Barça también se guarda el derecho a tanteo Yo ya lo dije muchas veces, el error que comete casi siempre nuestro Barça es comprar caro y vender barato Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Ansu Fati ha llegado hoy a la ciudad esportiva para iniciar la pretemporada con el Barça A la espera de qué va a pasar con su futuro Todo indica que Ansu Fati va a salir cedido o incluso traspasado a otro equipo Seguimos con la actualidad de nuestro Barça Farrán Torres dio la victoria ayer a España contra Albania Marcando el único gol del encuentro Esto es lo que ha dicho ayer Farrán Nada más terminar el partido y ser elegido MVP del encuentro Vamos a escucharlo Estamos con el jugador del partido, con Farrán Torres Que una vez más sale a jugar con la selección y marca un gol Lo comentábamos en la retransmisión, el idillo que tienes con la portería con la selección española Buenas noches, Farrán Buenas noches, ¿qué tal? Para mí siempre es un orgullo representar a mi país Como siempre digo, voy a aprovechar las oportunidades que me dé el míster hasta el final Con goles, con asistencias, con trabajo defensivo Y lo más importante es la victoria del equipo, ir a octavos con 9 de 9 Hoy sumas 20 goles, igual has en la lista de goleadores históricos A Telmo Zarra, tú eres muy joven, pero seguro que has oído hablar de él Estás ya a la altura de leyendas de la selección Sí, y bueno, yo siempre lo he tenido claro Quiero seguir haciendo historia con la selección Quiero estar ahí entre los máximos goleadores de la historia Y bueno, no voy a parar hasta conseguirlo Has metido un golazo pegadísimo al palo ¿Cómo ha sido esa jugada? Porque veíamos en la repetición que ibas ya enfilado de cara a puerta Pero sin mirar la portería, la tenías ya entre ceja y ceja Sí, antes del partido ya lo había hablado con Dani Olmo Que me diera esos balones al espacio Y bueno, cuando ha arrancado y visto que me la daba No me lo he pensado dos veces Y ahora en octavos, ¿a quién te pides? ¿O a quién no quieres? Me da igual, yo solo sé que somos un equipazo Que estamos trabajando increíblemente bien Que el míster nos tiene enchufados a todos Y creo que eso es lo más importante Gracias, Ferran, enhorabuena Esperemos que Ferran haga una buena euro Y sobre todo, que deje una buena cantidad de millones En las arcas del club Con una buena venta Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Reunión clave de Jorge Méndez la próxima semana Con la porta Ideco Vamos a por ello Pues bien, cumbre inminente Barça Jorge Méndez El agente portugués Aterrizará en Barcelona La próxima semana Son múltiples las carpetas encima de la mesa Entre el club Y el represante portugués Jorge Méndez tiene previsto desplazarse A la ciudad condal en los próximos días Para reunirse con el FC Barcelona El agente portugués Y el club catalán Mantiene múltiples carpetas abiertas La previsión es que el luso Se siente cara a cara Con Deco y ya la porta A lo largo de la próxima semana Hay que recordar que son muchos los nombres propios a tratar Entre Jorge Méndez y el Barça De entrada, ambas partes vienen conversando En las últimas semanas Sobre la renovación de Guille Fernández El club confía muchísimo en el joven canterano Y cree que tiene talento para triunfar En el primer equipo A medio plazo Sin embargo Son varios los equipos interesados en Guille Algunos muy potentes Sobre todo de Alemania Y hará falta alcanzar Un acuerdo Inminente Fernández sueña con triunfar en el Barça Y sabe que el club catalán No podrá igualar Otras ofertas en el capítulo económico Por lo que la hoja de ruta Deportiva cobra todavía Más peso Además Habrá que ver Cómo avanzan los casos de Joao Félix Joao Cancelo Y Ansu Fati Respecto a los dos primeros El Barça quiere seguir contando con ellos Como cedidos Habrá que ver Qué facilidades O dificultades Por el Atlético de Madrid Y el Manchester City Respectivamente Aunque la fuerza del club azulgrana Es el firme deseo De ambos jugadores De vestir Solo la elástica Azulgrana Yo referente a Joao Félix Y yo cancelo Creo que el Barça Los tiene que largar No han aportado Absolutamente nada Al equipo esta temporada Es más Es mejor apostar Por nuevos canteranos Que seguir gastando el dinero Por los Joao Más complejo Es el caso de Ansu Fati El extremo quiere quedarse Y siente que merece La oportunidad de hacerlo Aunque del club preferirían Que el 10 saliera Aunque fuera de nuevo cedido El atacante arrancará la pretemporada Intentará convencer A Hansi Flick Aunque la planificación deportiva A día de hoy Contempla Mucho más Una plantilla sin Ansu Que con él Si Fati Se cerrara en banda En su deseo de seguir En el Barcelona Pasaría a ser Prácticamente imposible La opción de invertir En algún fichaje De ataque Ojito Hay una última hora Referente a Ansu Fati Fuentes cercanas al club Aseguran Que el delantero canterano Ahora no ve con malos ojos Salir cedido O incluso traspasado A otro club Si Hansi Flick No le da La oportunidad de jugar La próxima temporada Ojo los temas más importantes Que van a tratar en esa cumbre Buscar una salida Para Ansu Fati Y sobre todo Asegurar por escrito La próxima renovación De la Minyamal Y ahora seamos con el temazo Principal Bombazo de última hora Brutal noticia Ya es prácticamente oficial El Barça Va a poder fichar por fin Con normalidad En el próximo mercado veraniego Vamos a por ello Pues viene el Barça Un paso del 1-1 Del fair play financiero Para este jueves Hay junta directiva Y podría anunciarse Tras la misma Todavía no hay un día fijado Pero el FC Barcelona Espera poder Oficializar en breve Un acuerdo Que dentro del club Ven como un auténtico éxito Y que le permitirá Regresar a la norma Del 1-1 Del fair play financiero Una vez Valide la liga Este jueves Hay junta directiva Y tras la misma Podría anunciarse Pues bien Tras muchos meses De negociaciones Con varias empresas Interesadas Una fue Una tecnológica De Dubai Que se quedó fuera El Barça Tiene encarrilado Un acuerdo Por la venta Del 15% De Barça Vision Que pertenecía Al Ibero El club azulgrana Se espera dar Un último Empujón En los próximos días Para que se concrete Todo con la empresa Que pasará A ser aliada Del Barça Dentro de Barça Vision Con esta venta Que estaba Contemplada En el presupuesto De esta temporada 2023-2024 El FC Barcelona Conseguirá Cumplir con sus números Incluso cerrar El ejercicio Con algo Con algo de beneficio Algo que le permitirá Fichar Con la norma Uno a uno Del Fair Play Tal y como Contempló Previamente Javier Tebas Y la Liga El Barça Consideran Que este acuerdo Es para estar Muy orgullosos No solo porque Permite cumplir Con el presupuesto Sino que se hace Sin la necesidad De tener Que recurrir A la venta De ningún jugador Ni accionar Otra palanca Incluso Adelantar Parte de los ingresos O el nuevo Contrato Con Nike Que también está En su recta Final Ojo Esto no significa Que el Barça No tiene que vender El Barça Para fichar Hay que vender Sí o sí Pero simplemente Para llegar A esta nueva norma Del Fair Play Del Fair Play financiero Del 1-1 Pues no ha hecho Falta vender Ningún jugador Y más cuando El traslado Al estadio De Montjuic Por las obras Del Spa y Barça Ha supuesto Una pérdida fijada En casi 100 millones De euros Principalmente Por el ticketing El aforo es la mitad Obviamente Que el Spotify Camp Nou Zonas Vips Que también Se han visto Claramente Reducidas Con respecto Al Coliseo Azulgrana Es más que lógico Otros expertos Económicos En cambio Consideran Que el Barça Debería ingresar Antes del cierre Del ejercicio Los 60 millones De euros Restantes Que no se cobraron Por Barça Visión Para que el club Pueda llegar A la norma Del 1-1 Obviamente Estos expertos Son de Real Madrid Fútbol Club Javier Tebas Ya ha dejado claro Que solo con la firma Del contrato Incluso antes De recibir Esos 60 millones El Barça Puede Puede entrar Perfectamente En la nueva regla Del Fair Play Del 1-1 Pues bien Como hemos escuchado El Barça Ya está por fin Prácticamente La nueva regla Del Fair Play 1-1 Deco Tiene que hacer Los deberes Y vender bien Para que el Barça Pueda fichar A varios cracks Y ir a por Todos los títulos La próxima temporada Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!